Este martes 6 de enero del 2015 quedará para la historia. Pedro Martínez se convirtió en el segundo lanzador de la República Dominicana en entrar al Salón de la Fama de Cooperstown. Martínez consiguió el 91.1% de los votos para entrar al Salón junto con Ray Diju, John Smart y Randy Johnson, los cuatro nuevos miembros de la inmortalidad. Martínez, al agradecer su inducción al Salón de la Fama, agradeció profundamente a la República Dominicana, Latinoamérica y, por supuesto, a la República Dominicana. Lo que yo quiero decir a toda mi gente en República Dominicana y en el mundo, el tiempo no me va a dar, pero sí quiero dedicárselo principalmente a mi familia, a la República Dominicana, Latinoamérica, que sientan que tienen un Latino más en el Salón de la Fama y que disfruten conmigo en paz, en amor, y que vean como ejemplo de fe y de profesionalismo lo que yo hoy alcanzo. Muchísimas gracias por la oportunidad a Major League Baseball and the channel and the Hall of Fame, the voters, everybody for giving me the chance of sailing in Spanish and express to my people that this is one of them and this goes to them too. Usted puede seguir todas las incidencias del monstruo de Managuaillau en nuestro portal www.deportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias!